Bienvenidos internautas, esta vez les mostraré una aplicación pensada para los padres de familia sobre todo en aquellos lugares donde el nivel de educación es un poco bajo o no tienen los insumos suficientes para ayudar a sus hijos a resolver algunas situaciones matemáticas bien, como podemos ver la aplicación se encuentra en esta parte la de color rojo se llama Photomat esta aplicación utiliza la cámara de los dispositivos móviles para tratar de resolver operaciones matemáticas desde básicas, suma, resta, multiplicación o división hasta elementos de álgebra más complejos como podemos notar existe un pequeño rectángulo en medio de la pantalla que es el escáner para revisar las operaciones tengo escritas algunas operaciones dentro de dentro de este formato como podemos ver acaba de detectar 33x10 en donde nos da el resultado automáticamente con solo señalar si nosotros enfocamos otra operación nos da los resultados y los posibles pasos para resolver aquí nos da forma alternativa en donde la división la expresa mediante una fracción lo cual es correcto matemáticamente y después realiza una división donde nos arroja un resultado como podemos ver en matemáticas estos elementos son muy simples por lo que basta con reconocer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división esta aplicación la utilizo para aquellos padres que su escolaridad no les permite ayudarles un poco más a sus hijos con tareas de matemáticas sin embargo ya la mayoría cuenta con dispositivos celulares que les permiten acceder a este tipo de aplicaciones en el menú de la izquierda podremos notar que inclusive existe un tutorial para determinar cómo se usa son instrucciones muy sencillas que nos van diciendo en tres sencillos pasos cómo utilizar esta aplicación la aplicación está en proceso de mejora por lo tanto nos da una opción de cuando no detecta la operación correcta como sería el caso de 58 entre 7 como podemos ver nos lo detecta como una función de raíz cuadrada y nosotros podemos dar clic en el botón editar para pasar a la fase inteligente de la calculadora y modificar la fórmula o la operación de acuerdo con lo que teníamos aquí vemos parece una calculadora convencional y tenemos el resultado si nosotros agregáramos funciones nos daría una lista de pasos más desarrollados con eso termina el tutorial de esta aplicación esperemos les sea útil hasta luego a la próxima hasta luego lo que pasa nos vemos en casa